Buenos días, como he dicho anteriormente. La rueda de prensa que hemos convocado es para presentaros el anteproyecto de modificación de la ordenanza de comercio ambulante. Esta ordenanza de comercio ambulante es una ordenanza del año 2012, pero que, primero, no se encontraba totalmente ajustada a la propia ley de comercio ambulante, que también era del año y es del año 2012, y necesitaba, además, determinados ajustes para hacerla totalmente operativa. Entonces, bueno, hemos elaborado un texto. Teníamos que partir, efectivamente, de algo. Es un anteproyecto en el que esperemos que de ahí surja el proyecto definitivo de modificación de ordenanza, debidamente consensuado y que responda a los intereses de todas las partes y que ofrezca todas las garantías. ¿Qué objetivos y qué se pretende solucionar con esta modificación de la ordenanza? Fundamentalmente, los objetivos que tenemos son cuatro o son tres y que se engloban luego en uno genérico. En primer lugar, poner al día lo que son la duración de las autorizaciones, los aspectos, digamos, normativos y obligacionales de la propia ordenanza y adaptarla a la ley de comercio de Andalucía, comercio ambulante de Andalucía, que no estaba debidamente adaptada. En segundo lugar, establecer nuevos emplazamientos para lo que hemos denominado ahora el comercio de temporada. Antes eso caía en una esfera, que era el comercio callejero, pero, como ahora después diré, ese comercio callejero le hemos dividido en dos partes, lo que es comercio callejero puro y duro y lo que es el comercio de temporada, que son esos puestos que vosotros veis en determinada época del año, pues de venta de castañas, de higos, chumbos, de caracoles, de puestos de Navidad, de flores, etcétera. Y, además, establecer nuevas o nuevos emplazamientos para alguna de esas modalidades. El cambio de la carrera oficial en cuanto a la Semana Santa nos hace que tengamos que establecer nuevos emplazamientos, puesto que la ordenanza es que contiene ya los sitios y las ubicaciones en los que los puestos tenían que salir a licitación. Y todo ello se engloba en la necesidad de que la ordenanza la presentemos al Consejo Andaluz de Comercio, como es vinculante, como establece el propio artículo 8.3, si no recuerdo más de la ordenanza de comercio ambulante de Andalucía, la presentemos para que sea informada por ese Consejo Andaluz de Comercio. Ese informe favorable del Consejo es un requisito fundamental y fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque las órdenes de ayuda y de subvenciones al comercio ambulante para entidades locales de cada año establecen la posibilidad de concurrir a esa línea de ayuda y de subvenciones, pero siempre que las ordenanzas del ayuntamiento hayan sido informadas favorablemente por el Consejo. Por lo tanto, venía, además, establecido la orden de bases del año 2016, de bases reguladoras de este tipo de subvenciones, y nos hemos encontrado que, hasta la fecha de 2016 hasta el 2020, este ayuntamiento de Córdoba no ha podido acudir a esa línea de ayuda y subvenciones para las entidades locales al comercio ambulante por no tener, precisamente, informada favorablemente su propia ordenanza de comercio ambulante. Como he dicho, hemos…, os voy a destacar que hemos modificado…, o hemos introducido, mejor dicho, hemos empezado por una modalidad nueva que hemos introducido. Hemos introducido una modalidad que ya se contemplaba en la propia ley de comercio ambulante, que es el comercio itinerante. Se nos venía demandando la posibilidad de venta, una venta itinerante con carritos, pues, de diversos tipos de productos, sobre todo por la zona del centro del casco histórico, y eso encontraba ciertas dificultades, porque la ordenanza de comercio ambulante no lo regulaba. Bueno, pues, ya por fin hemos introducido esa figura, que sí la contemplaba la propia ley de comercio ambulante. De ahí podéis observar la necesidad que teníamos de ajustar la ordenanza con la propia ley, y a partir de este momento, pues, esa modalidad va a ser posible. Y voy a ir haciendo un pequeño resumen, dando una serie de pinceladas de las modificaciones que hemos insertado y al efecto de que tengáis más materia, ¿no?, de trabajo. Hemos incluido como una actividad excluida del comercio ambulante, que antes no se hacía costar así, aunque de hecho era efectiva, que es la venta de animales vivos. En virtud de otras normativas, esa modalidad o esa venta no se podía hacer, pero ahora ya expresamente se dice que queda excluida del comercio ambulante la venta de animales vivos. Por otra parte, hemos autorizado o proponemos autorizar la venta de productos alimenticios en general. La ordenanza actual de comercio ambulante, en su artículo 9, prohíbe prácticamente de casi todos los productos alimenticios. Prohibía la venta de carne, de aves, de calza fresca, refrigerada, pescado, marisco, leche fresca, queso, bollería, anchoas, pan… O sea, prácticamente todo lo que era producto alimenticio no se podía vender. A partir de ahora se van a poder vender, lógicamente, con todos los requerimientos de higiene alimentaria que están en vigor. Como he dicho antes, una modificación muy importante era ajustar la duración de las autorizaciones. La duración de las autorizaciones en la ordenanza todavía figuraba que era de cuatro años, cuando la propia ley de comercio ambulante la establecía en 15. Por lo tanto, al efecto de que pueda ser informada favorablemente por el Consejo Andaluzo de Comercio, hemos adaptado lógicamente que las autorizaciones son por 15 años y que son, además, renovables. En esa autorización de 15 años se sigue contemplando una acreditación anual de que se siguen cumpliendo los requisitos que habían dado origen a la autorización. Pero ahí establecemos unos ajustes para asimilar la legislación sobre lo que es el libre mercado, las actividades y servicios, lógicamente introduciendo la figura de la declaración responsable. Anualmente tendrán que presentar una declaración responsable de que efectivamente se siguen cumpliendo los requisitos que habían motivado la autorización originaria. Hemos modificado los plazos. Anteriormente, esa renovación se hacía del 1 al 31 de enero, lo que nos motivaba que iniciamos el año sin que estuvieran renovadas. Y ahora lo vamos a hacer entre el día 31 de octubre y 31 de diciembre, para que cada año se inicie con las autorizaciones ya renovadas. Se establecen también alguna adaptación de plazo en cuanto a la posibilidad de que pudiera quedar suspendida alguna autorización por no haber complementado la renovación anual en tiempo y forma. E incluso sigue existiendo la posibilidad de extinción de las autorizaciones si en un plazo, que en este caso es de tres meses, desde que se haya producido una suspensión por no haber acreditado la renovación, se produciría la extinción de la licencia. Antes lo que se establecía era un término fijo, es decir, que si al 1 de junio no se había, no estaba solucionado, no se había acreditado, pues se podía extinguir. En este caso, en vez de términos fijos, lo establecemos en tres meses a partir de la fecha en la que hubiera una suspensión. Hay algunos requisitos que antes se pedían y no lo establecía así la propia ley de comercio ambulante. Se estaba pidiendo estar al corriente en obligaciones fiscales, en obligaciones con la seguridad social, en virtud de que lo establecía la propia ordenanza de comercio ambulante. Sin embargo, la ley de comercio ambulante no lo pide y nosotros no vamos a pedir aquello que no pide la ley, no vamos a ir más allá, sino que nos vamos a ajustar exactamente a lo que dice la propia ley. También hemos retocado lo que son las fórmulas del régimen de transmisión de autorizaciones premuta, pacante y suspensión temporal de actividad por accidente o de enfermedad. Sobre todo esta última, de suspensión temporal de la actividad por accidente o de enfermedad, no figuraba en la propia ordenanza y se nos habían dado caso de personas que habían tenido accidentes, que se encontraban enfermas justamente cuando tenían abierto plazo de acreditación de las renovaciones anuales. Y eso le suponía un gran problema, puesto que en muchos casos no podían llevarlas a cabo. Se introduce una fórmula novedosa y es una reserva de unos cuantos puestos, son pocos puestos. Nos reservamos en el ayuntamiento, la de la acción de comercio, dos puestos en aquellos mercados que tienen menos de cien, de cien puestos de venta y cuatro puestos en aquellos que tienen más de cien puestos de venta. ¿Para qué? Pues nos lo reservamos para poder utilizarlo en un momento determinado para que desempeñen la actividad personas con discapacidad física o psíquica e incluso algunas personas que se encuentren en situación o en riesgo de exclusión social previo a los informes pertinentes. Esto nos va a permitir poder utilizar, como digo, entre dos y cuatro puestos en cada uno de los mercados, sin que creen ningún tipo de derecho ni expectativa ni indemnización, para en un momento determinado poder ayudar a determinadas personas o a determinados colectivos que lo necesiten. Queda bastante más explícito que antes la figura de los planes de aprovechamiento especial de la vía pública. Anteriormente, para que me entendáis, la figura del comercio callejero se circunscribía a lo que era el comercio en determinada época del año de determinados productos. Como he dicho, tema de Navidad, tema de Semana Santa, tema de venta de higos, de higos chumbos, de caracoles vivos, etcétera. Pero había otro tipo de comercio, comercio callejero propiamente dicho, que se nos quedaba fuera. Es decir, la colocación de un puesto de venta en la vía pública, cuando no tiene el carácter de permanente, no se considera un mercadillo, pero tampoco de temporada. Tiene una periodicidad diferente. Entonces, eso es lo que se ha hecho antes, doblar lo que es el comercio callejero, por una parte, y lo que es el comercio de temporada, por otra. Tenemos esas dos modalidades. Tenemos la modalidad de comercio itinerante y tenemos la modalidad de comercio en mercadillo. Van a ser las cuatro modalidades de comercio que tenemos. Y decir también que en este comercio itinerante comercio de temporada, hemos tenido que readaptar algunas figuras. Tenemos un informe de la asesoría jurídica del año pasado en el que se analizaban las distintas formas de venta y los productos que se estaban vendiendo. Entonces, en base a ese informe, productos como son el tema de las castañas y de mazorcas de maíz asadas, el tema de los puestos de zumo, de fruta cortada, establece que corresponde su autorización a la delegación de comercio, porque entran dentro de las actividades que permite y que asume la propia ley de comercio ambulante. Por lo tanto, lo que hemos hecho es introducirlas dentro de lo que es el comercio de temporada. Otras quedan fuera, porque efectivamente el informe decía que no era materia propia del comercio ambulante. ¿Cuáles quedan fuera? Pues, por ejemplo, la venta de churros. En lo que era el comercio de temporada en Navidad, determinados puestos se sacaban específicamente para venta de churros, chocolate y tal. Y en tanto que ha entendido la asesoría jurídica que esa actividad supone una transformación del producto. Se trata entonces de una elaboración industrial o de una actividad de servicio y no de una actividad propiamente de comercio, que es la compra y la venta, con un beneficio de por medio. Por lo tanto, eso lo hemos sacado del comercio de temporada. No quiere decir que no se vayan a autorizar, sino que serán autorizados por vía pública, por el área de vía pública, como hasta ahora se venía autorizando, por poner un ejemplo que sigue siendo así, los tradicionales puestos de caracoles. Eso no, en cuanto ya hay una elaboración y además hay un servicio, no son materia propia de lo que es el comercio ambulante. Y, por último, quiero destacar también algo que me parece muy interesante y vemos que hemos introducido la figura y la fórmula de los convenios de colaboración con las organizaciones y entidades, léase, organizaciones empresariales del comercio ambulante, al objeto de que, mediante ese tipo de convenios de colaboración, podamos facilitar la organización y el funcionamiento de los mercadillos, regular determinados aspectos de asociamiento a su asociado, realización de programas de formación e incluso el reparto, por decirlo así, de determinadas obligaciones de mantenimiento del terreno en perfectas condiciones de limpieza y de conservación. Algunas de estas figuras son figuras que ya se contienen en algunas ordenanzas de comercio ambulante de Andalucía, porque se han estudiado todas las de las capitales de provincia de Andalucía y, efectivamente, el anteproyecto que presentamos se ajusta, entendemos que ya se ajusta a la ley de comercio ambulante. En el capítulo de infracciones y sanciones, que siempre se pregunta, no se ha tocado absolutamente nada. Siguen siendo las mismas que figuraban en la propia ordenanza, que eran, además, las que figuraban en la ley de comercio ambulante. Este anteproyecto que hoy presentamos mañana será subido a la plataforma de la transparencia del ayuntamiento y, a partir de ese momento, existirá un plazo de diez días hábiles. No hemos podido dar más días. Estuvimos viendo la posibilidad de ampliarlo, pero realmente con el estado de alarma, la suspensión de plazos que hemos tenido, etcétera, y teniendo en cuenta, además, que lo que proponemos es una modificación de la ordenanza en determinados puntos, no una ordenanza nueva con estos diez días, creo que habrá suficiente para que se hagan, fundamentalmente son las alegaciones, argumentaciones, planteamientos, otras soluciones que puedan aportar determinados colectivos. Y, a partir de ahí, pues ya empezaremos con el trámite, digamos, de elaboración del proyecto como tal de modificación de ordenanza, con los trámites obligados de información pública, aprobación inicial en pleno y aprobación posterior. Y, con esto, creo que he explicado suficientemente el anteproyecto. ¿Preguntas? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cuándo calculan ustedes que es aprobación ya? SEÑORA PRESIDENTA. Nosotros… SEÑORA PRESIDENTA. Y, segunda pregunta, muy rápido. Hablaba de cambio de publicaciones, los mercadillos de toda la vida tradicional de Córdoba, los grandes mercadillos, ¿vamos a permanecer en ningún sitio? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, a la primera pregunta, estimamos y deseamos que, para final de año, pudiéramos tener la ordenanza aprobada. Si no fueran finales, nos meteríamos a lo mejor al inicio del año que viene, pero yo espero que no. Yo creo que, haciendo un esfuerzo, para final de año la podemos tener aprobada. Y, a la segunda pregunta que me hace, está muy bien, porque, además, así lo aclaro, para que no haya confusiones. Los mercadillos siguen estando en las ubicaciones en las que estaban y en eso no se ha variado nada. Lo que se ha variado son determinadas ubicaciones de algunas de las actividades de lo que ahora ha dado en llamarse comercio de temporada, que antes era comercio callejero. Concretamente, fundamentalmente, en las que se refieren al tema de Semana Santa, por la necesidad propia, porque esas ubicaciones estaban hechas de cuando la carga oficial estaba en el centro. SEÑOR PRESIDENTE. Hay un par de cosas que no me ha quedado claramente, porque no entiendo… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, Javier. SEÑOR PRESIDENTE. ¿La venta en el maderismo se permite? SEÑOR PRESIDENTE. No se permite. SEÑOR PRESIDENTE. No se permite. SEÑOR PRESIDENTE. ¿El obo? ¿Los puntos reservados son dos o cuatro? SEÑOR PRESIDENTE. Dependiendo del tamaño del mercadillo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Eso tiene que solicitar algún poco pagando o pagando? SEÑOR PRESIDENTE. Lo tiene que solicitar alguien. Se establecerá un plazo. Inicialmente son plazos de tres meses para que puedan desarrollar la actividad. Y en cuanto al pago o no pago, en principio tenemos que plantearnos que debe de ser pagado, pero si quien lo pide es algún tipo de organización o asociación que en principio no tenga ánimo de lucro, aunque posteriormente sea para un fin de lo que sea, podemos plantearnos efectivamente la exención, lógicamente, que además ya está establecida a nivel de ayuntamiento cuando se trata de asociaciones sin ánimo de lucro. SEÑOR PRESIDENTE. En la compañía de la Unión se habla de obligación de mantenimiento a nivel de lucro y 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 a nivel de lucro. SEÑOR PRESIDENTE. No, no. Quiere decir que la ordenanza permite elaborar un convenio de colaboración con alguna de las asociaciones o con todas las asociaciones de profesionales del comercio ambulante y que puede contener medidas acordadas en cuanto a limpieza, embellecimiento, etcétera. Pero de ninguna manera no estamos refiriendo a que ellos tengan o vayan a asumir las labores que debe de realizar la propia delegación y en este caso las hacemos a través de SADECO. Serían más que de limpieza, podríamos a lo mejor llamarlas pues de embellecimiento o de un más a más, ¿no? Bueno, pues si algún se… Mira, hay planteamientos de entoldamiento de algunos sitios, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay planteamientos de crear más ubicaciones, pues de papeleras o de vestuarios o de planteamientos de poner servicios higiénicos. Bueno, pues todo eso es lo que podría ser materia de cualquier tipo de convenio. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cómo se ha investigado la venta itinerante para evitar comisiones con el comercio que se hable? SEÑOR PRESIDENTE. La venta itinerante pasa, por lo que he dicho antes, por esos planes especiales de aprovechamiento. Es decir, que habrá que realizar unos informes donde, efectivamente, se determine la incidencia que el tipo de actividad que se solicita pueda tener y, en principio, no va a tener otros requerimientos. En base a esos informes, pues se autorizará o no. Fundamentalmente, ahí tenemos que ver muy bien qué actividad es, en qué consiste la actividad, qué medio de transporte móvil se pretende utilizar, lo cual también es muy importante. Y, bueno, yo creo que todos tenemos presentes algunas figuras, ¿no?, en alguno de los sitios turísticos a los que nos hemos desplazado, pues del fin, el típico carrito que vende determinado tipo de helado, cosa que ya se estaba haciendo y que estaba autorizada mediante una adjudicación de vía pública desde hace dos años en Córdoba, aunque sí ha visto poco, pero estaba autorizado. En algún momento ha habido también solicitudes de triciclos o carritos de perritos calientes, que en ese sentido no han llegado nunca a autorizarse en Córdoba. Y, bueno, esa es la figura, ¿no? No, la venta de itinerantes es por itinerarios preestablecidos y con medios de transporte móvil. Así es como se establece la ordenanza. Sí, sí, sí. De hecho, de helados se han estado ya vendiendo desde hace dos años. Lo que pasa es que había pocas autorizaciones y las hemos visto poco, pero se han visto… Fundamentalmente el itinerario era por la zona de la ribera, zona turística. ¿Es posible? Hay que hacer los informes previos de incidencia que puede tener en el sector, lógicamente, que no dañe la competencia de los establecimientos permanentes. Además, ahí hay unos criterios que, por analogía, se pueden aplicar. Hay una ordenanza de kioscos, por poner un ejemplo, que establece una serie de limitaciones de distancia en donde puede ponerse un kiosco respecto de determinados establecimientos que vendan productos similares. ¿No? Bueno, no estamos obligados a cumplir esas distancias en esta modalidad, pero sí hay algo que en el informe habrá que tenerse en cuenta. Además, ¿serían productos de transformación o un poco menos chinos de un navegado…? No, productos de transformación no deben de ser. El producto tiene que ir ya elaborado, porque si tiene transformación estamos fuera de las competencias de la ley de comercio ambulante de Andalucía. Es un poco sui generis, pero bueno, vender un bombón, un pingüino o un polo que vaya envasado sería comercio ambulante y, bueno, a lo mejor la tarrina de helado y nada más que cogerlo y ponerle allí algunos ingredientes, pues ya deja de ser comercio ambulante, ya es un servicio. ¿Tendría que estar hecho? Tendría que estar hecho bien envasado, bocadillos envasados, por ponerte un ejemplo, la fruta cortada, también es perfectamente factible. Bueno, a mí no me gusta mezclar en la rueda de prensa una cosa con otra, pero como las cosas son claras y para tranquilidad de todo, efectivamente ha habido un caso detectado. Se aplicó el protocolo antes de ayer perfectamente. La empresa que lleva todo el tema de prevención de riesgos laborales ha actuado y se han hecho las pruebas a las personas que podían haber tenido contactos cercanos, han salido todas negativas. Deciros también que las pruebas se han hecho, vamos a decirlo, en exceso o de forma amplia, porque más vale ser prudente que quedarse corto en esta materia. Entonces, se está funcionando perfectamente, no hay ningún problema. El sitio donde se produjo fue desinfectado, con la colaboración, además de esa deco, también de forma normal. Y bueno, pues ya está, absoluta tranquilidad. Ahora que nos lavamos las manos con más frecuencia para evitar el contagio del COVID-19, evita el despilfarro de agua. Cierra el grifo mientras te enjabonas las manos y recuerda que un grifo abierto puede llegar a consumir hasta 12 litros de agua por minuto. El agua sigue siendo un bien esencial y escaso. Consume con responsabilidad. Cada gota cuenta. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba, con la financiación de la Unión Europea. ¿Conoces el Pacto Verde Europeo? Es la hoja de ruta de la Unión Europea para lograr una economía sostenible, lo que supone convertir los retos climáticos en oportunidades en todos los ámbitos para conseguir que la transición sea justa para todos y que Europa sea climáticamente neutra en el 2050. Con el Pacto Verde Europeo conseguiremos desarrollar una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva en la que dejemos de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero. El crecimiento económico no dependa del uso de recursos, y en la que nadie se quede atrás. Es un mensaje de la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba, con la financiación de la Unión Europea. de la Unión Europea. de la Unión Europea. De la Unión Europea. Gracias.